Muchísimas gracias a los senadores Larraín, en este caso, por la invitación y por la idea de poner en marcha este seminario. Fíjense que ya estamos en la segunda jornada del seminario y hay un doble reto, es no repetir mucho de lo ya dicho, pero también reaccionar ante lo que se va exponiendo a lo largo de estas jornadas. Y hay una cosa con la que quiero empezar mi exposición y que tiene que ver con lo que yo creo que se está convirtiendo en el mito de la democracia de ciudadanía y la gran contradicción de que 2001 haya sido un año de grandes movilizaciones ciudadanas en muy diferentes zonas del mundo, pero que a la vez, y ahí la contradicción, simultáneamente las decisiones políticas más relevantes se han tomado no solo a espaldas de estas movilizaciones populares, sino de manera absolutamente opaca. Y utilizo, digamos, un término que es lo contrario, evidentemente, de transparente. Y se han tomado, además, en escenarios en los que, como nunca antes había sucedido, esas decisiones no son estrictamente achacables a la clase política. Es decir, es un momento donde la política ha quedado marginada. La clase política está actuando como vicaria de un orden mundial que no controla. Y, digamos, repito las palabras del senador García Cervantes, un orden definido precisamente por mecanismos ajenos, por completo, a la lógica de la transparencia y de la rendición de cuentas. Porque cuando nos referimos a los mercados como el gran actor generador de las decisiones políticas más trascendentales, ¿qué hay detrás de este término exactamente? ¿Es compatible este escenario con un marco de Open Government? Permítanme enfatizar en este aspecto para comenzar mi exposición. Y traigo a colación dos ejemplos muy concretos de los últimos meses, ni siquiera del último año, que ponen patas arriba el choque entre iniciativas de transparencia, como la que aquí estamos, comprometidos, y la realidad. Si me permiten ustedes, incluso hago un guiño cinematográfico y hablo de las fuerzas del lado oscuro. El primero de los ejemplos que quiero plantearles tiene que ver con los mecanismos de transparencia legislativa, de lo que se habló ayer, y el hecho, por ejemplo, de que en apenas un puñado de semanas, dos grandes partidos de muy distinto color político, que cuentan entre ambos con una mayoría parlamentaria suficiente y que durante años habían sido incapaces de alcanzar acuerdo alguno, sin contar con sus propias bases políticas, sus propias bases de militantes, decidieron un cambio constitucional impuesto exógeramente. El segundo ejemplo se refiere a los aspectos de transparencia y probidad demandados a la clase política, a través de sus declaraciones, por ejemplo, de bienes, el conocimiento de sus ingresos y honorarios. En eso estamos avanzando mucho, pero fíjense ustedes, mientras esto se ha extendido a un número muy importante de países, las transferencias enormes de fondos públicos para salvar a la banca privada, de diferentes países, no son capaces de que el ciudadano honesto y cumplidor contribuyente, mediante sus impuestos, pueda conocer y, menos aún, controlar los sueldos y el patrimonio de estos aprendices de brujos. Creo que esta es una reflexión que merece la pena que incorporemos en este seminario. Poco podemos avanzar en nuestro humilde ámbito nacional si no nos damos cuenta de lo que está pasando en otros ámbitos. Bien, voy ahora a mi exposición, que se refiere, como ustedes conocen por el programa, a aspectos que tienen que ver con los partidos políticos y con el ámbito de los mismos que tienen… ¿Dónde tengo para, para? Gracias. ¿Tengo que pintar para allá? Perfecto. Que tienen que ver, digamos, bastante con lo que se vio ayer. Comienzo resumiendo algo de lo dicho ayer con cuatro axiomas en los que creo que hay gran consenso entre todos los aquí presentes. El primero tiene que ver con la idea de la crisis de representatividad, que es una crisis de falta de confianza. El segundo axioma tiene que ver con la idea de que la confianza está relacionada con el conocimiento. La tercera, con la idea de que la transparencia requiere de arreglos institucionales. Y la cuarta, con que las buenas prácticas tienen que ver con un equilibrio que podemos denominar sistémico. Yo creo que esto es un marco en el que estamos todos de acuerdo, en el que es válido para interpretar lo que nos referimos ayer en el ámbito legislativo y de alguna manera es el eje de mi exposición en esta mañana. Muy brevemente, unos cuadros que todos conocen. poner la región con datos de 2008 en el mundo es, en términos de la confianza de los poderes legislativos y de los partidos políticos, es poner la región en un espacio que es claramente negativo, en comparación con cualquiera de las otras regiones del mundo. También, cuando vemos los datos relativos a los países latinoamericanos, según el barómetro de las Américas, en términos de la confianza del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, nosotros, perdón, y de los partidos políticos, nos damos cuenta en qué medida los datos coinciden con mucho de lo que hemos hablado estos días y cómo se relacionan los ámbitos de la confianza en el Congreso con la confianza en los partidos y con la confianza en el presidente. Aprovecho también para plantear muy brevemente el cuidado con el que tenemos que leer este tipo de indicadores, porque si ustedes miran los dos países que tienen mayores niveles de confianza en los partidos políticos y en el presidente son dos países extremadamente distintos, como es Uruguay y Honduras, lo cual, digamos, indica que este tipo de aproximaciones tenemos que verlas con análisis también a la vez más cualitativos. Pero sí que es obvio que la correlación es muy alta en el ámbito de la confianza entre los partidos y la confianza en el Congreso Nacional. Con esto quiero señalarles el interés de que se vean ambos temas conjuntamente. ¿Cuáles son las explicaciones corrientes que se encuentran en la literatura sobre la confianza, sobre los problemas de... por qué hay problemas de confianza en los partidos políticos? Bueno, la literatura es bastante, digamos, prolija en esto y no quiero detenerme en este aspecto. Son elementos que todos ustedes conocen, desde el impacto del presidencialismo, el impacto también de una cultura política antipartido, que a veces hemos indorado mucho, como es el legado del anarquismo, el legado de las propias dictaduras y de los regímenes autoritarios, cuestiones vinculadas a la desigualdad, etc. Pero lo que creo que me parece más importante es, retornando las ideas, los axiomas que les planteaba, es cómo ven ustedes en esta transparencia, es en qué manera el conocimiento y en qué circunstancias los partidos políticos, digamos, son diferentes a los congresos y tienen elementos diferentes. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que tener muy claras. Primero, los partidos políticos trabajan o están vinculados a instancias muy diferentes de poder. Me refiero, los partidos políticos compiten por las presidencias, los partidos políticos compiten por puestos en el Senado, por puestos en la Cámara de Diputados, por puestos en las municipalidades, en los gobiernos locales, etc. Es decir, por consiguiente, el escenario de batalla del partido político es muy heterogéneo. Y la segunda cuestión es que en el ámbito de los partidos encontramos que hay una tensión muy fuerte en la cuestión de si los partidos se deben manejar bajo la lógica de lo privado, es decir, un grupo de individuos, de personas, que buscan unos determinados fines, casi diríamos como si fuera un club privado, o por el contrario, están dominados por el ámbito de lo público. Y esto tiene una importancia extrema en la medida en que hay que vincularlo con algo que se va a hablar esta tarde, que es la financiación de los partidos políticos. Dicho muy rápidamente, en aquellos países donde la financiación de la política es estrictamente pública, lo público puede demandar a los partidos políticos cosas que no pueden demandar si la financiación es estrictamente privada. Esto creo que es una lógica que debemos tener en cuenta y que de alguna manera tiene unas implicaciones muy relevantes para el propio estudio de los partidos. Como les decía, en los axiomas que había planteado antes, uno de ellos tiene que ver con los efectos del conocimiento y los partidos políticos. De alguna manera, tenemos en cuenta elementos que se pueden plantear a los partidos políticos, como es el hecho de que los partidos políticos tengan una memoria institucional que esté disponible, que esté disponible para el uso de la gente. Cuando digo la memoria institucional es realmente en el sentido más amplio que va desde los resúmenes, las actas, de las reuniones, de los congresos, de los comités ejecutivos, etcétera, que para cualquier investigador que trabaja sobre partidos políticos sabe lo enormemente costoso en términos de esfuerzo, de tiempo y demás, que consiste en encontrar este tipo de documentos. También la agenda del partido político, una agenda visible, que tiene que ver con algo de lo que señalaba el ministro anteriormente, es decir, desde la propia predisposición del partido político a ofrecer los datos de sus actividades, de los distintos miembros a lo largo de las semanas o a lo largo de los meses. Organizaciones de centro de estudios. Los partidos políticos, en términos del conocimiento, han ido relegando algo que fue muy tradicional durante la etapa, yo diría, dorada de los partidos de masas, de por lo menos de principios de la primera mitad o los dos primeros tercios del siglo pasado, que son las escuelas y los centros de estudios, y uso de nuevas tecnologías de la información. En el sentido de que los partidos políticos tienen que usar estas nuevas tecnologías no solo para comunicarse con sus afiliados, sino también para generar un espacio que he denominado ahí de contramidia, es decir, de una especie de sucedáneo de lo que también históricamente fue la prensa de los partidos políticos, que como bien conocemos, desapareció prácticamente del mapa hace aproximadamente 30 años. Entonces, los partidos políticos tienen necesidad de generar conocimiento a través de generar información. El segundo axioma que planteaba, o exactamente el tercer axioma que planteaba, tiene que ver con la transparencia partidaria, que a su vez tiene que ver con distintos arreglos institucionales. Planteo cuatro muy rápidamente. El primero de ellos tiene que ver con la profesionalización y la calidad, es decir, la calidad del político es un elemento que los partidos políticos deben buscar. No solo se trata de tener personas dedicadas profesionalmente a la política, sino que estas personas tengan mínimos niveles de calidad. Los partidos políticos tienen que plantear acciones de integración y de territorialización. Planteaba aquí uno de los problemas de la desconfianza que lo generan entre la sociedad, los partidos políticos, está desde la perspectiva de que los partidos políticos son incapaces de mantener niveles de representación a veces en el ámbito de todo un Estado. Y entonces se ven recluidos a ámbitos regionales o ámbitos urbanos, por consiguiente huyendo de una representación territorial lo más amplia posible. Igualmente, el desarrollo en el seno de los partidos de instancias de democracia participativa. Las propias instancias de democracia participativa que estamos planteando en el ámbito de la política, los propios partidos parecen a veces ignorarlas. Se trata de abrir escenarios para que los militantes, y no solo los militantes, sino los ciudadanos comunes puedan generar demandas, puedan generar preguntas a los partidos políticos, abrir espacios para la permeabilidad de distintos grupos sociales en el ámbito de los partidos. Y, finalmente, en este ámbito de los arreglos institucionales, hacer efectivas las normas que muchos partidos políticos tienen. Es decir, no hay ningún solo partido político que no tenga su reglamento interno, que no tenga sus normas de conducta, y, sin embargo, estos reglamentos internos y estas normas de conducta con frecuencia se ven olvidados. Y el último axioma que planteaba es el de las buenas prácticas partidistas que tienen que ver con un equilibrio sistémico. Es decir, los partidos políticos no son entes extraterrestres, sino que tienen que ver con otro tipo de instituciones, con otro tipo de instituciones y otro tipo de instancias, y cuya relación tiene un componente claramente sistémico. Los partidos políticos están compuestos por hombres y mujeres, y, por consiguiente, la ética individual de estos hombres y mujeres es un elemento sustantivo del propio devenir del partido político. La comisión de ética, los reglamentos de buenas prácticas y demás del partido político están ahí, y, de alguna manera, tienen que ver, a su vez, con otros niveles de buenas prácticas. Por ejemplo, con la existencia de incentivos institucionales y materiales dentro del propio partido, que tiene que ver que se liga a lo anterior. Es decir, a veces los ciudadanos no entienden cómo un partido político premia a militantes que no se caracterizan estrictamente por desarrollar unas buenas prácticas. Y, sin embargo, estos militantes son ascendidos en el cursus honorum de la vida política del partido, sea porque son puestos en cargos de confianza o porque son enviados a otro tipo de instancias. El tercer elemento sería vincular realmente lo que ocurre en la vida del partido con la demanda societal. Las sociedades demandan cosas muy distintas a los partidos políticos. No hay, por consiguiente, una regla única, una regla que sea universal de comportamiento para los partidos políticos, sino que los partidos políticos tienen que estar perfectamente integrados en la demanda de la sociedad en concreta en la que viven. Una idea que va introduciéndose poco a poco es la posibilidad de que los partidos políticos se puedan ver sometidos en su actuación a un monitoreo independiente. Es decir, algo que supone quebrar algunas de las ideas tradicionales en torno a que el partido político es absolutamente autónomo y que el partido político tiene una capacidad soberana de dirimir sus conflictos, se va rompiendo con la idea de permitir la presencia de algún tipo de monitoreo independiente, de gente de la sociedad civil que pueda monitorear lo que está haciendo el partido político. Y, finalmente, el hecho de que el partido político pueda recoger en esta idea de buenas prácticas sistémicas la idea de sanciones efectivas. Creo que esto, como ven ustedes, no se aleja mucho de lo que se ha ido planteando en el ámbito legislativo, pero, precisamente, se trata de casar y de no hacer cosas que sean distintas, que no se produzca una diferenciación enorme entre el ámbito de la representación política, como es el ámbito de la representación legislativa que hemos estado viendo, y el ámbito del universo de los partidos. Muchas gracias.